Saludos fierecillas, bienvenidos al juego que nos enseña que ir de falso con Friendly puede salir muy muy rentable. Es hoy que el mayor peligro para la supervivencia de las especies son los errores de Pathfinding. Efectivamente estamos ante Planet Zoo, ese juego de construir zoológicos en el que tienes más variedades de piedras que de animales. Y continuamos con nuestras aventuras en Planet Zoo, de nuevo en la jaula de los monos, con el único motivo de poder contemplar ese ojete rojo y azulado de nuestro mandril que no pase un día sin que le veamos el ojete a un simio. Y por supuesto hay mucho por construir, hay nuevos recintos por colocar, de hecho pues tenemos aquí el recinto maldito, este enorme recinto para hipopótamos que de la noche a la mañana dejó de funcionar por uno de los numerosos bugs que tiene este juego. De hecho la meta es de lo más inestable que he visto en muchísimo tiempo y es una cosa un poquito preocupante teniendo en cuenta que queda apenas un mes para que el juego salga en su versión final con todo lo que hay que arreglar, con todo lo que tienen que optimizar ya que el rendimiento no es, bueno, está muy lejos de ser algo aceptable. No sé hasta qué punto van a ser capaces los chicos de Frontier de tener esto en un estado, bueno, pues entregable. Y es una cosa que la verdad que me preocupa y de hecho hoy me encantaría que hiciéramos un pequeño repaso por las conclusiones finales que vamos a sacar de esta beta de Planet Zoo ya que ya llega a su fin y ya, bueno, pues lo siguiente que nos encontraremos será el juego final cuando salga, como os digo, dentro de apenas un mes y eso es, bueno, la principal preocupación que a mí me surge, ¿no? Con todo lo que hemos visto es eso, el poquito tiempo que queda y lo mucho que hay que solucionar. Como por ejemplo estos cuatro tarados que de alguna manera se han, bueno, pues quedado atrapados en el camino para el personal. Yo no sé cómo han llegado aquí ni qué intentan hacer, a quién le piden ayuda, al generador de corriente quizás, aunque también este hombre que pasa por aquí con el sombrero, esta especie de Indiana Jones de palo, pues podría indicarles, bueno, pues que si siguen este camino hasta aquí, podrán salir tranquilamente de la zona. Me encantaría poderlos coger uno a uno, no estaría mal lanzarlos al recinto de los leones, de hecho me pregunto si podremos hacer algo así. Pues hombre, yo creo que se van a ir al recinto de los tigres, pero del tirón. Quiero ver qué ocurre, quiero ver qué pasa si a esta gente la pongo por aquí, que por cierto, de alguna manera extraña, hemos conseguido reproducir tigres en cautividad. Bueno, pues el juego evidentemente me dice que no sea un tarado, que no sea un maldito psicópata y que no le dé de comer gente a los tigres, que también sería interesante. Pero bueno, vamos a dejarlos por aquí, solamente me deja colocarlos en un camino. Bien, eso es una buena manera de implementar una restricción. En lugar de dejar que la gente haga lo que quiera y que el juego pues se haga cosas extrañas, le limitas lo que pueden hacer y así te evitas que ocurran cosas que no quieres que ocurran. Bueno, como os decía, hemos conseguido reproducir tigres en cautividad, lo cual no deja de ser, oye, pues todo un lore, tener un par de estos gatitos hiper peligrosos que son súper monos, la gente le encanta verlos, echarle fotos, comprar peluches postales y bueno, dejarnos un montón de dinero. Por cierto, no es que estén muertos, están durmiendo y esta vez de verdad no ha fallecido ninguno todavía. Pero oye, es algo que es una especie que no es sencillo que se reproduzca ni en la naturaleza, pues en cautividad muchísimo más. Pero oye, genial tener un par de tigres nuevos que podremos vender en el mercado negro, por supuesto, a cambio de, bueno, pues un montón de esas monedas mágicas que nos permitirán comprar pavos pues a 500 unidades la pieza, porque así hay en el intercambio de animales pavos que valen la friolera de esa cantidad. Es como súper aleatorio. Yo entiendo que los animales tienen como sus características, rasgos genéticos muy deseables y demás, pero hombre, 1200 por un búfalo, la verdad que me parece un poquito, un poquito pasarse. Y por supuesto volvemos a tener un montón de manifestantes quejándose por unos hipopótamos que realmente no están ni en el recinto, porque los he mandado al centro del intercambio a que los cuiden un poco mejor hasta que solucionemos, bueno, pues el megabug de este recinto, de este hábitat. Pero una cosa muy curiosa y es que puedes venir aquí a Johnny Medina, que tiene nombre así como de cantante de rock venido menos, y tienes, bueno, la opción de, pues, ver lo que él ve. Le das aquí a cámara de visitante, puedes verlo en cámara cinematográfica como si quisieras montar aquí una película, pero puedes darla a primera persona y ver, bueno, pues como el hombre se queja. Puedes sentir, bueno, pues siento bien lo que es ser un tipo hiper comprometido con los animales invisibles de este zoológico. Pero para ponerle remedio a esta terrible y calamitosa situación, pues he estado buscando un poquito por el curso, porque ahora ya sí que está habilitado, ya que ya podemos encontrar, pues, creaciones de otros usuarios, lo cual no está mal y va, pues, a complementar o a solucionar parte de ese problema del que habíamos hablado, ¿no? Y es la falta de, bueno, de contenido, de elementos para poder colocar, de hábitats, por ejemplo, ya, pues, prefabricados, que nos ahorraran, pues, todo el proceso, ¿no? De tener que colocar los muros, los adornos, los, bueno, los diferentes elementos que necesitan los animales, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues tenemos ya opción a colocar este tipo de historias. Por eso se ha acabado un animal que me juego lo que queréis, ya que es un facoquero que ha vuelto a huir. Y como mencionaba hace un momento, me encantaría aprovechar este último episodio de la beta para hacer recopilación de todo lo que hemos visto y sacar una serie de conclusiones, ¿no? De lo que es este Planet Zoo y de lo que puede ser su versión final, pues, dentro de un mes escaso, que es cuando saldrá publicado. Y como ya he expresado, pues, me preocupa, en cierta manera, el estado del juego actual en esta beta y todo lo que se va a poder arreglar de él para la versión de release. No me extrañaría que el juego se retrasara un poco, pues, viendo cómo están las cosas por aquí, ya que el juego tiene unos problemas de optimización tremendos. En cuanto tienes una serie, una cantidad moderada de objetos en el escenario, el rendimiento se va al carajo. En cuanto hay cerca de mil visitantes, también se va a tomar por culo. Y eso que he podido probar de juego en un ordenador, pues, bastante, bastante potente, que podría tirar con este juego perfectamente, ya que a nivel técnico tampoco es nada que no fuera Planet Coaster en su momento. No tiene un salto técnico brutal hacia adelante tampoco y, pues, funciona regulero en cuanto hay muchos elementos en pantalla o en cuanto hay muchas IAs, hay muchos agentes de la IA pululando por ahí, pues, el juego también, como os digo, se baja el rendimiento un montón. También es cierto, como ya mencionamos, que la calidad de las animaciones y el modelado, texturas y demás de los animales es bastante alto. Se les ha dado mucho protagonismo, como es normal dentro de un juego como este, pero aún así las animaciones de los animales también tienen ciertas carencias, como cuando un animal ataca a otro, que básicamente le da un cabezazo, le hace la indolora de Zidane en lugar de pegarle un bocado. Pero, como os digo, no me preocupa esa parte mucho porque es una beta y entiendo que no se le haya dado prioridad a, bueno, pues, mecánicas para sociopatas como nosotros, que, bueno, pues, hemos jugado básicamente a hacerlos pelear entre ellos, cosa que entiendo que no es una prioridad dentro de un juego como este, pero cierto es que no lo tiene. Luego también tiene un montón de crashes, no me preocupa demasiado, pero cierto es que los tiene. Y, bueno, pues, bugs varios de Pathfinding, los cuidadores hacen lo que les sale del nabo, da igual lo que les digas, que van a ir a donde les apetezca ellos, y muchas veces dejarán recintos sin atender porque sí. Puede ser que sean, bueno, pues que se pueden arreglar de aquí a la salida, no lo sé, pero esos problemas de Pathfinding en parte los tenía también Planet Coaster, y este parece que los he heredado porque, a fin de cuentas, parte de la misma base. Lo mismo para todo lo que tiene que moverse por el escenario. Incluso los animales también tienen problemas con eso, porque hemos llegado a ver un cocodrilo muriéndose de sed mientras nadaba. Y es una cosa que a mí, personalmente, me turbia muchísimo, no sé. Es una cosa que nunca he terminado de entender. Que, bueno, ya supongo que es que sí, los animales necesitan estar en la orilla para beber, pero da pie a situaciones bastante absurdas, y es una cosa que también hay que tener en cuenta, pero eso en realidad es una anécdota más que un problema. Sí es cierto que este Planet Zoo con respecto a Planet Coaster, por suerte, tiene una buena cantidad de mecánicas así de base, ¿no? El cuidado de los animales, cómo se sienten con respecto a su hábitat, qué texturas, plantas y demás cosas colocar. Está muy bien pensado, porque no es ni súper complejo, ni tampoco es una cosa hiper casual, como ocurría con Jurassic World Evolution, que también es un juego de la misma compañía. También el tema del ADN y las características de los animales, cómo funciona el mercado de venta de animales con las dos currency, con las dos monedas que tiene, ya sea con dólares contantes y sonantes, o con la moneda del mercado negro, como le hemos llamado. Pues es bastante curioso, está bastante bien llevado, ¿no? Y también te incita un poco a perseguir ese objetivo final de Planet Zoo, que es intentar ayudar a la recuperación de las especies, porque todo es eco-friendly maravilloso y del mundo de la piruleta, lo cual me parece genial, pero oye, pues al menos te mete un poquito más de mecánicas en eso, pero sobre todo el cuidado de los animales están muy muy bien llevado y es una cosa que a mí, pues yo personalmente me alegra, ¿no? También pues puedes gestionar las tiendas, el personal también lo puedes entrenar, las investigaciones es una cosa que me gusta mucho que hayan metido, que lo hayan tenido en cuenta, tú pones a tus veterinarios a descubrir cosas sobre el comportamiento de esos animales de tu zoológico y ves que les gusta más que menos, también puedes investigar curas para enfermedades, lo cual es un añadido bastante bastante curioso e incluso tiene una cosa que especialmente me parece un acierto, que es algo pues clásico y típico de juegos como Theme Park World, los antiguos Roller Coaster Tycoon y demás, y es que tú pones a tus ingenieros a investigar estilos, es decir, tú puedes ponerlos a tus constructores pues a investigar cuál es el estilo del bioma de la India, el estilo del nuevo mundo que llaman y eso te desbloquea una serie de assets, una serie de construcciones ya prefabricadas para poder pues darle forma, darle aspecto a tu parque, de modo que sí que se ve que va a haber cierto contenido ya predefinido para que tú puedas construir tu parque sin necesidad de construir a mano cada uno de los elementos y sin tener que tirar de unos presets super feos como le pasaba a Planet Coaster que la verdad que lo que traía por defecto el juego daban ganas de llorar, en este caso pues bueno está un poquito mejor, cierto es que lo de Planet Coaster con el tiempo se fue actualizando y no estaba tan mal, pero yo lo que he visto de este me ha gustado mucho, además puedes investigar para tener nuevos tipos de cercado, nuevas cosas para los hábitats de los animales, las ventanas y demás y eso me parece un acierto que tengan este tipo de mecánicas porque consigue meter la profundidad de gameplay al juego y es justo lo que necesitan este tipo de títulos, no todo es construir y decorar, colocar 10 tipos de piedras distintas del mismo color que son prácticamente iguales está muy bien para que puedas hacer tu bioma perfecto, pero tienes que tener algo que hacer con ese bioma y por suerte en este caso pues es así, de modo que a nivel de mecánicas de gameplay y su profundidad no estoy preocupado también es cierto que se podría haber profundizado mucho más en ciertas cosas, pero pues al menos para la salir cumple, que ya es un miedo que nos hemos podido quitar de encima, porque he visto lo visto con el anterior trabajo de The Frontier que es experta en hacer carcasas de juego en lugar de juegos completos, pues ya es algo, supongo que dentro de lo malo es lo menos malo. A nivel de la gestión del personal es cierto que podría tener un poquito más de profundidad, pero también es muy cierto que en esta beta no teníamos acceso al 100% de las mecánicas relacionadas con ello, yo solamente espero que en la versión final sean un poquito menos complacientes y si les tratas mal, no les pagas lo suficiente, no tienen donde descansar y demás, pues te manden a la porra y no quieran trabajar contigo, yo espero que por ahí vayan a los tiros, al igual que algún tipo de proceso de selección no estaría mal, el cierto es que el juego también implementa temas de mecánicas de marketing y promoción del parque, en la beta pues todo el mundo está deseando venir a tu parque en las condiciones que sea, yo imagino que la versión final no sea así, que tengas que tirar un poquito de esas mecánicas para atraer gente, yo solamente espero eso, que hagan ese pequeño tweak final antes de la salida en el que ese tipo de mecánicas cobren relevancia y la parte de gestión pues hombre, pues tenga un poquito más de peso y que sea un juego completo, que no sea una carcasa en la que coloques un montón de geranios súper bonitos y un montón de piedras y ya está, que entiendo que no porque he visto lo que se ha visto de fondo en esta beta, pues se ve que han puesto un esfuerzo extra, que han aprendido un poco de los errores del pasado y oye pues este Planet Zoo tiene un poco más de peso en ese aspecto, cosa que a mí me encanta y me parece un acierto que se recupere esa parte de que es un ticún a fin de cuentas, no es un editor de escenario simplemente y eso a mí como os digo me parece perfecto. Y lo hemos mencionado ya, pero sí que parece que el juego va a tener una cantidad moderada de presets para que puedas construir tu parque desde el inicio sin tener que depender de assets del workshop ni de construir cada edificio ahí piecita a piecita, lo cual me parece que está genial, pero lo que no he visto todavía son presets de hábitats, es decir de recinto para las jirafas, para las cebras, para los leones, para tu abuela si la quieres meter en el zoológico, ese tipo de historias no las he visto y pues sí que me gustaría que el juego final las tuviera, que tuvieras una serie de pues recintos básicos para poder construir en tu parque sin necesidad de hacerlo todo a mano. Cierto es que el proceso de hacer los hábitats no es especialmente tedioso dentro de lo que es un juego de este estilo, es construir el recinto, poner un poco de agua, unos árboles así adecuados para tu animal y poco más y eso pues la verdad que está bastante bien que no sea especialmente tedioso de hacer, pero aún así sí que he hecho un poquito en falta pues unas cuantas bases de las que tirar para poder modificar y adaptarlas a tus necesidades, pues sí que me gustaría que las tuviera. Por supuesto siempre está la opción del workshop porque habrá un montón de gente que de hecho ya está creando contenido estupendo y maravilloso para este Planet Zoo, pero el contenido de la comunidad nunca debe sustituir al contenido base del juego, es decir, el estudio de desarrollo no debe optar por la opción cómoda y dejar que la comunidad así de gratis de manera altruista pues cree su contenido, eso no es de todo bueno y deberían pues siempre dar una base, siempre dar un set con el que empezar y luego ya que la gente haga sus movidas y las publique y te lo comparte, que todo sea amor y armonía me parece genial, pero no se debe dejar en la comunidad todo el peso de crear el contenido porque hombre es echarle un poquito de morro porque quien cobra son ellos, no la comunidad, pero en fin, son cosas que ya conocemos todos y así en línea general pues estas son mis conclusiones de Planet Zoo, tiene una buena base, me parece un juego interesante, pero tiene mucho que arreglar y muy poco tiempo, es un mes lo que queda para que salga, me parece poco para arreglar todo lo que hay, programas de optimización, crashes, bugs, features que están por implementar, en fin, me resultaría extraño que en un mes estuviera todo, de modo que aquellos que estéis bueno pues pensando en comprar lo que os pueda la impaciencia y que estéis deseosos de construir vuestro parque ideal y de soltar los tigres para que se coman a la gente, pues no sé si estáis de enhorabuena porque me parece poco tiempo, opciones que tenéis, pues esperar tranquilamente, ver cuando salga, yo tengo intención de traer algo de contenido extra cuando salga el juego, simplemente por los jajas y por ver si todo sigue igual de roto o no, pero bueno aunque no lo esté seguramente encontraremos la manera de romperlo y bueno pues enseñaroslo, así que bueno vais a poder ver en qué estado se encuentra cuando cuando salga y así bueno pues podréis decidir si esperar un poquito más y que el juego ya esté afinado en los siguientes meses o bueno pues si lo descartáis o hacéis lo que tengáis que hacer, eso ya como os digo es vuestra decisión, ahí yo no voy a influir, pero siempre que lo tengáis en cuenta si estáis haciendo la precompra o lo tenéis pensado en comprar y sois un poquito pues delicados con esas cosas pues me parece pues pronto no para que para que muy poco tiempo para que el juego esté completamente arreglado y todo funcione pues pues como debe pero oye pues me llevo la alegría de que el juego parece que tiene contenido suficiente, contenido de gameplay suficiente para que sea divertido pero también es cierto que tiene muchas cosas por balancear que no están del todo en su sitio y a veces la venta de animales funciona un poco como el culo la interfaz ya lo vimos que también tenía muchos problemas de optimización pero como tiene problemas de optimización en todos los niveles de este juego tampoco me voy a meter a detallarlos porque básicamente sería todo pero en fin ya veremos cómo sale todo esto hasta aquí nuestro tiempo con Planet Zoo y con esta beta yo la verdad que he encantado de haber podido traer este contenido pues para enseñaroslo espero que lo hayáis pasado lo mejor posible bueno pues con este juego y con nosotros por supuesto si así ha sido ya sabéis que vuestros positivos y vuestros comentarios agradecen un montón y ayudan a que podamos seguir trayendo este contenido y si habéis llegado aquí por cualquier casualidad y os gusta lo que hacemos pues mira ese botón de suscripción maravilloso está ahí abajo para que le deis y si además activáis las notificaciones os llegará un aviso cuando subamos el siguiente vídeo por mi parte ya nada más de Planet Zoo hasta que salga al mercado pero tenemos muchas otras mierdas varias para vuestro disfrute así que bueno pues estad atentos que llegarán por mi parte nada más que añadir de nuevo muchísimas gracias y hasta pronto